William Shakespeare escribió, ¿qué es más digno para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra océanos de calamidades haciéndoles frente? En el acto tercero de Hamlet, Shakespeare escribió la frase lapidaria de ser o no ser. Esta es la cuestión y se pregunta ¿qué es más digno para el espíritu? ¿Ser rico o ser pobre? Presenta la fortuna como algo que nos golpea y que nos insulta a la vez y las calamidades de la vida las presenta como los océanos a los que hay que hacerles frente. Sea como fuere, todos enfrentamos nuestra realidad dentro de un contexto que nos exige integridad, buenas intenciones, capacidad y por supuesto resultados. Albert Einstein escribió, cada día me recuerdo a mí mismo que mi vida interior y mi vida exterior están basadas en los esfuerzos de otros hombres, vivos o muertos, y que asimismo yo debo esforzarme por dar en la misma medida en la que he recibido y que aún estoy recibiendo. La sociedad en la que vivimos es el resultado de lo que hemos decidido ser cada uno individualmente y muestra la foto de nuestra realidad objetiva. La lucha por vencer nuestros miedos y no perder nuestra zona de confort nos limita para aceptar el coste de oportunidad que nos ofrecen las dificultades de la vida para alcanzar cotas más elevadas. El miedo a enfrentar los océanos desafiantes de lo desconocido nos instala en demasiadas ocasiones en el sufrimiento de lo conocido y nos hace sufrir los golpes y los dardos de la insultante pretendida fortuna. Preferimos conformarnos a tener cosas antes de lanzarnos a la apasionante aventura de ser nuevas criaturas. Ponernos en las manos del Creador nos renueva cada mañana. El pasado se queda atrás y todas las cosas son hechas nuevas. Él hace su obra en nosotros y quedamos transformados. Nos convertimos en una nueva creación donde la integridad, las buenas intenciones, la capacidad y los resultados ya no son el objetivo a alcanzar sino las armas para luchar contra las calamidades que nos amenazan cada mañana. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.